En el vídeo de hoy vamos a hacer un Peugeot 205 Turbo 16. ¿De qué año es el vehículo? Del año 86. Del 86. ¿Qué tiene de especial esta unidad? Esta unidad tiene de especial que solo se hicieron 200 unidades para homologarlo para rallies. Y esta es la unidad número 198 de esas 200 unidades. O sea, esta es la 198. La unidad número 198 de esas 200 unidades. De las cuales no creo ni que queden 20 unidades de esas 200 fabricadas en aquella época. ¿Es una unidad española? Esa es una unidad francesa rematriculada. Rematriculado. Sí. Grupo y diferencial trasero. Todo está atrás. Todo. Es una unidad espectacular. Porque toda la carrocería es totalmente artesanal y toda hecha fabricada en fibra. Excepto las puertas, que sí que son las de origen de un 205. Sí. Pero el resto es todo fibra. Todo. Absolutamente todo. Estos detalles también son completamente diferentes a uno normal. Sí. Correcto. ¿Esto también es fibra? ¿Hecho? Sí. Correcto. También es fibra. Esto no. Esto es original de chapa. Sí. Fijaros que hay dos separaciones. La parte izquierda, chapa. Parte derecha, fibra. Correcto. También hay un alerón aquí incorporado. El limpia está en la parte superior. Y aquí veis el logotipo del 205 Turbo 16. El Peugeot 205 Turbo 16 fue homologado para Grupo B y pensado para competir en el Campeonato Mundial de Rally. Se desarrolló en 1982 y fue utilizado por equipo oficial de la marca, el Peugeot Talbot Sport, entre 1984 y 1986, con el que consiguió 16 victorias, dos títulos de marcas y dos de pilotos, entre 1985 y 1986, con Timo Salonen y Yuha Cancunen. Esta unidad está totalmente restaurada, fiel a original. Sí, sí. Totalmente restaurada. Aquí vemos una rejilla también de aireación. Vamos a grabar el motor por la parte de abajo. Observamos ya toda la mecánica. La gran mayoría de soportes tubulares que ves es el chasis que es tubular totalmente artesanal. Sí. En estos vehículos, en estas 200 unidades. El T-16 estaba dotado de un chasis compacto construido sobre una célula central monocasco desarrollado según el método Space Frame, de vigas de aluminio con paneles soldados. El motor estaba situado de manera transversal en posición central sobre el subchasis trasero. Tanto el cambio como el eje posterior también se encontraban alojados en este subchasis y el eje delantero, consecuentemente, sobre el subchasis frontal. Tras la prohibición de los Grupo B, el Peugeot 205 Turbo fue destinado a otras competiciones como el Rally Dakar, donde ganó las ediciones de 1987 y 1988, e incluso dos más en una versión más alargada y bajo el nombre de Peugeot 405 Turbo 16. Pensado para resistir pruebas durísimas como la Acropolis o las pruebas africanas, el chasis del Peugeot 205 T-16 se diseña con paneles dobles de aluminio y dos subchasis para la mecánica y las suspensiones. Tras arrastrar en la temporada 85, se dan cuenta de que les ha ido de la mano y que se puede aligerar mucho peso, así que pronto preparan el Peugeot 205 T-16 Evo y Evo II con una estructura tubular que ahorra alrededor de 100 kilos de peso. Motor de disposición transversal central, 4 cilindros en línea, cilindrada 1775 centímetros cúbicos, cigüeñal de 5 apoyos, 2 árboles de levas en cabeza accionadas por correa dentada, alimentación por inyección mecánica y turbocompresor, relación de compresión 8 a 1, potencia máxima 200 caballos a 6750 revoluciones por minuto. Dirección de cremallera, vueltas del volante de tope a tope 3 y cuarto, diámetro de giro 10,5 metros, frenos de disco ventilado a las cuatro ruedas, suspensiones independiente a las cuatro ruedas. Bajo el capó delantero observamos una rueda de repuesto, la toma de repostaje de combustible y la enorme salida de aire del capó para aportar carga aerodinámica al eje delantero, a la vez que se mejora el flujo de aire por el radiador frontal. En la parte delantera de este 305 Turbo 16, que también el capó, por supuesto, no deja de ser de fibra, únicamente tenemos las bombas de freno, el servo, depósitos de líquido, de agua de limpia para brisas y sobre todo la rueda de repuesto. Y aquí observamos una rejilla, conforme se supone que es la que da el enfriamiento del radiador, que también lo tenemos aquí delante. Así como el motor es trasero, pasan todos los tubos de refrigeración hacia el motor trasero. Aquí más aireación, esto debe ser para el interior del habitáculo. Sí, exacto, correcto. Vemos los laterales espectaculares. También son de fibra, ¿no? También de fibra, con una aireación bestial, espectacular también. Observamos también estos spoilers inferiores. En fin, un espectáculo de coche. Sí, los neumáticos 220-55. Vemos la amortiguación y la suspensión delantera. La velocidad máxima era de 210 km hora y la aceleración de 0 a 100 la hacía en 6 segundos. Los dos únicos asientos llevan el logo de Peugeot en la tapicería. Recogen bien el cuerpo y en el salpicadero se ha aprovechado gran parte del original de las primeras series del 205, pero en la parte superior se ha montado una pieza en la que se insertan los relojes y un hueco frente al copiloto. El conductor nota como la dirección es directa y precisa. Es suave de manejar, pese a lo ancho de los neumáticos y el pequeño volante. El cambio de recorrido corto resulta un poco duro de engranar, pero es preciso. La cilindrada ha sido subido a 1.775 cm3 a base de ampliar la anchura de los pistones. Se le ha dotado de un sistema de inyección y de sobrealimentación por medio de un turbocompresor. La modificación más importante la ha constituido la realización de una culata de 4 válvulas por cilindro, o sea, 16 válvulas, destinada a mejorar el llenado de los cilindros y la evacuación de los gases de la explosión. Cabe destacar los anclajes de la suspensión montados sobre una estructura ultra robusta y con bastantes posibilidades de reglajes. General Motors compró dos unidades del Peugeot 205 Turbo 16 con kit Peugeot Talbot Sport simplemente por cuestiones de investigación y desarrollo para desarrollar su propio coche de competición. Solamente los faros y los pilotos son comunes con el modelo normal del Peugeot 205, todo lo demás, calandra, parachoques, pasos de rueda, capó, retrovisores e incluso los logos son piezas realizadas en exclusiva para esta versión. Exteriormente, el coche llama mucho la atención y no pasa inadvertido. En todos los semáforos las miradas convergen sobre él y se nota bastante que es un vehículo hecho prácticamente de forma artesanal. Al abrir el portón trasero se levanta un tercio de la carrocería del 205 Turbo 16 que deja así un acceso total a la mecánica. Una vez levantado, todavía hay que quitar una bandeja y todas las canalizaciones de la ventilación para acceder al motor, que va completamente desplazado hacia el costado derecho, completamente desequilibrado, aunque compensado por la colocación de la batería en la diagonal opuesta. El debut oficial del Peugeot 205 Turbo 16 en el Campeonato del Mundo de Rally se produjo en el mes de mayo, un mes después de recibir la homologación por parte de la federación. El equipo Peugeot se trasladó a Córcega para disputar el Tour de Corsair. Los dos pilotos elegidos fueron el finlandés Ari Batanen y el francés Jean Per. Tras la prohibición de los Grupo B, el Peugeot 205 Turbo fue destinado a otras competiciones como el Rally Dakar, donde ganó las ediciones de 1987 y 1988, e incluso dos más en una versión más alargada y bajó el nombre de Peugeot 405 Turbo 16. El T16 tiene los pasos de ruedas más ensanchados y en el capó lleva una salida de aire, al igual que tras las puertas, situadas en unas aletas abultadas. El motor está situado en la parte trasera, pensado para un acceso rápido y directo. Se comercializó en color antracita para abaratar costes y se vendieron 200 unidades a un precio por debajo del coste. El motor es un 4 cilindros turboalimentado, aunque inicialmente se barajó la posibilidad de incluirle un motor V6 atmosférico. Con un peso de 1.210 kilos, desarrollaba 200 caballos. En el interior se situaron asientos deportivos con arneses que dan sensación de competición. Para conseguir la homologación del Peugeot 205 T16, la marca tuvo que construir las 200 unidades en un año en que la reglamentación del Grupo B obligaba a hacer. El 29 de marzo de 1984, la FISA inspeccionó estas unidades y la constructora francesa obtuvo finalmente la aprobación el 1 de abril de 1984 con el número de ficha B262. La carrocería fue encargada al francés Euliez para que realizase la modificación de tres puertas tan característica. La parte trasera fue recortada y reemplazada por un cortafuegos soldado que se encontraba entre los pilares B. La tracción a las cuatro ruedas era gracias a un diferencial central epicicloidal, sistema de acoplamiento viscoso y caja de cambios de un Citroën XM. En el video de hoy del Peugeot 205 Turbo 16, ya sabéis que cada semana seguiremos subiendo coches clásicos y coches deportivos y unidades exclusivas como esta que hemos encontrado en una exposición de clásicos en Mollerusa.